Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Carlos Mazariegos, espero que estén súper bien. Perdón si hoy me ven como con cara de enfermo o si escuchan que hablo diferente. Es porque efectivamente estoy enfermo. Y pues nada, estoy vestido así como algo fitness porque estoy llegando de gimnasio a hacer ejercicio. Luego de estar cuatro días tirado en la cama con dolor de cuerpo, dolor de cabeza, náuseas. Mala idea. O sea, no sé en qué momento que hay que ir a hacer ejercicio y va a ser buena idea para sentirme mejor. No lo hagan, por favor, no intenten esto en casa. Pero bueno, sé que no están aquí para estar escuchando mi vida, así que a lo que viene. ¿Cuáles son las diferencias entre todos estos modelos de Honda? Hoy vamos a centrarnos únicamente en Honda. Si quieren luego que haga de otras marcas, pues me lo dejan saber acá abajo. Vamos a centrarnos en Honda. Escuchamos que está la CRF, FX, RLRX y luego se terminan haciendo un lío. Y no sabemos cuál es cuál, para qué sirven o por qué tantos modelos. Y pues sé que hay muchas personas que controlan el tema y otras que no tanto. Que siempre es como en los comentarios también me dejan. Y que cuál es la diferencia entre una F y una X o una X y una R y todo esto. Pues es lo que vamos a resolver hoy. Solo vamos con la intro y comenzamos. Vamos a comenzar. Este video va a ser bastante simple, ¿ok? No vamos a enredarnos mucho. Vamos a ir por cada una explicando por qué fue creada, para qué sirve. Es que me quedo sin aire, de verdad. Espero que no sea... Ya saben ustedes qué. Bien, así que vamos a decir por qué fue creada, para qué sirve. Y pues algunas características para que ustedes puedan diferenciar cada una de las que vaya diciendo. Bueno, vamos a comenzar por la más conocida de todas. Que es la línea R. Vamos a comenzar por la línea R, ¿ok? La línea R de Honda, así muy resumido, fue creada para carreras, ¿ok? La R son las de motocross. 100% motocross. Motos pensadas para circuito, para correr, para competir. Motos pensadas para ir todo el tiempo al máximo de sus revoluciones, al máximo de sus capacidades. Por ende, son motores que no podemos usar en otros ámbitos porque, como digo, van muy altos de revoluciones. Están hechos para dar la máxima potencia todo el tiempo, que es lo que se necesita en una carrera. Y pues, por ende, su desgaste es muy alto, ¿ok? Tiene un mantenimiento muy periódico, digamos. Necesita mantenimiento cada cierto número de horas. Básicamente, cada carrera necesita mantenimiento, debe estar muy perfecto para tener siempre su máximo rendimiento. Son motos pensadas para dar saltos, como digo, para ir rápidos en espacios cortos, ¿no? Pues una pista tiene partes rápidas, claro que sí, pero la mayoría de rectas, pues no son tan grandes, ¿no? El motocross es más que todo curvas, saltos, vueltas, por lo que necesitan ir en poco espacio muy, muy rápido, ¿ok? Así que, esto es el resumen, las R son para carreras. ¿Cuáles son las características de una CRF-R? Características que ustedes puedan, digamos, diferenciar solo de verlo, ¿no? No me voy a meter en temas que adentro del motor, no. Cosas que ustedes al verla digan, ah, ok, esta es una R. Pues aparte de que lo dice ahí afuera, tienen barras invertidas, es decir, una buena suspensión para poder aguantar los saltos. Lo más fácil de ubicar, los radiadores que tienen frente al tanque, estas aletas podríamos llamarlo, que son como una especie de rejas, ¿no? Como tienen los vehículos, por ejemplo, que son los radiadores que enfrían el motor, ya que esta moto tiene enfriamiento por líquido, ¿ok? Otra característica podría ser el chasis, que el chasis es reforzado. Tenemos un, pues, como digo, un refuerzo, ¿no? Que cruza el chasis, tiene que ser muy resistente para poder aguantar, como digo, los saltos, ¿ok? Esto sería básicamente una CRF-R. Ahora vamos con la línea F, ¿ok? ¿Para qué están hechas las CRF-F? Muchos piensan y están en el error que estas son las motos doble propósito de CRF, y no es así. Las CRF de esta gama F siguen siendo motos todoterreno, no están pensadas en ningún momento para usarse fuera de. Somos nosotros los que hemos ido dándole ese uso, pero en realidad no lo son. La línea F es para las personas que quieren tener como una moto como si fuera de cross, pero sin tener que lidiar con todos los problemas que esto implica. Es decir, es una moto todoterreno que nos puede servir muy bien para divertirnos, para pasarla bien, pero no necesita ni la experiencia, ni la capacidad física, porque no es fácil manejar una moto de cross, que implica manejar una de estas, ¿ok? No necesita el mantenimiento, no necesita tanto cuidado, no es tan grande ni tan pesada como una moto de cross, pero sigue siendo muy buena para divertirnos. Esta moto más que todo es para niños, personas principiantes, personas que solo lo quieren como un pasatiempo, una buena moto que puedan ir a salir y pasársela bien en una pista, estaba en algo nada muy exigente. Experiencia de una moto cross, pero mucho más tranquila, mucho más débil, obviamente, y relajada. Eso sería, en mis palabras, la línea F, ¿ok? Características. No tenemos barras invertidas, no tenemos radiadores, el chasis no es reforzado. Así que ahora vamos con la siguiente. Esta es un poco complicada de explicar y muchas personas se confunden, pero porque la ven bastante similar a la R, y es la línea X. Bueno, hoy en día se llama RX, ya no es solo X, ¿no? Pero la X y la RX, pues básicamente serían lo mismo hoy en día. Bien, ¿qué es una CRF X? Muy fácil. La X es la moto de CRF para enduro, ¿ok? Así de simple. Esta moto es muy similar, muy, muy, muy similar a la R. Tanto mecánica como físicamente. De hecho, los modelos hoy en día de la R y la X, la RX, son el mismo motor. Pero con diferencias para adecuarlo al enduro. Igual con diferencias en otros aspectos, ¿no? Creo que aquí no tengo mucho que explicar, ya quedó claro. Así que vamos a las diferencias. Primera, el motor es muy potente. Nada que ver con un motor F, por ejemplo. Es igualmente enfriado por agua. Igual que la R, pero con menor compresión. Y con menor nivel de revoluciones, podríamos decirlo así. ¿Por qué? No es para hacerlo menos potente. Simplemente una carrera de cross, como digo, es pum, 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 pum. La carrera y pues ahí mismo se puede dar mantenimiento. Mientras que una carrera de enduro o un enduro recreativo, tú te vas horas. O qué sé yo, sí, son horas la mayoría de carreras de enduro. En las que vas tú solo, en medio de la nada, ¿no? Por lo que un motor necesita aguantar. Imagínese un motor de cross a las dos horas de ir a esas capacidades tan altas. ¡Pum! Mientras que un motor enduro está un poco más relajado, un poco más tranquilo. Para que no desgaste tanto y aguante todas las horas que tú tengas que darle al enduro. Primera diferencia. Segunda, la suspensión igual es una muy buena suspensión, barras invertidas. Pero en este caso son más suaves y con un mayor recorrido. ¿Por qué? Porque en el motocross tú necesitas una suspensión dura que pueda aguantar bien todos los golpes y las caídas que tú vas a dar desde esas alturas, ¿no? Mientras que en el enduro no siempre vas a saltar de lugares altos, pero sí vas pasando muchas piedras, muchos saltitos y cosas así. Por lo que se necesita que se transmita lo menor posible al piloto. Y la suspensión suave pues amortigua mejor todos estos movimientos, ¿no? Un mayor recorrido pues porque por ende los grandes obstáculos y piedras tienden a forzar mucho la suspensión. Esa sería otra diferencia. Y lo más fácil de ubicar estéticamente que atraen luz delantera y luz trasera. Es algo muy común en motos de enduro. Así que ya quedó claro. Y vamos a la última de la que vamos a hablar hoy, que es la CRFL, ¿ok? Acá sí estamos hablando de las motos doble propósito de CRF. Como por ejemplo las XR, pero de CRF. Como les he comentado en otros videos, no para todos los países llegan todas las motos. Así que las L se venden como la doble propósito en algunos países, ¿ok? Tenemos todos los modelos en L, 150, 250, 450 y hoy 300 que les dejo un video por acá si no han visto que es la última moto de Honda. Aquí creo que no tengo mucho que explicar. La línea L es la moto doble propósito. Como por ejemplo, si no estoy mal, la suspensión de las L también es invertida para poder ir mejor por carretera, una suspensión más suave. Los motores tienden a ser un poco más, no más fuertes, porque en este caso no necesitamos tanto torque, pero sí tienen un mejor desplazamiento o mayor velocidad que un motor F, por ejemplo. La L está más pensada para ir por carretera, así que tiene un motor con mayor velocidad. También tenemos suspensiones invertidas. Además de todos los implementos necesarios para ir por la calle, como por ejemplo retrovisores, claxon, luces intermitentes, todo este tipo de cosas, ¿no? Las direccionales, todo, todo para ir por la carretera. Así que eso sería básicamente todo. Así un resumen muy, muy rápido. R, motocross. F, para pasar el rato. Recreativo. X, en duro. Y L, doble propósito. Esto es todo lo que nos ofrece Honda hoy en día. Las diferentes gamas, las diferentes letras, lo que significa cada una, para qué y por qué fue creada. Así que es todo lo que les puedo decir. Perdón, pero me estoy quedando sin aire. Como les digo, estoy enfermo, pero no quería dejarlos sin video. Yo no quería dejarme sin... Así que nada, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les gustara. Si les sirvió y aprendieron algo nuevo, dejen un me gusta, que eso ayuda mucho. Comenten si quieren que haga esto mismo con otras marcas y explicar el porqué de cada modelo y de cada nombre. Mi nombre es Carlos Mazariegos y yo me voy a dormir. Nos vemos en la próxima. Adiós. Subtitulado por Jnkoil